Venga a conocer Blue Creek, otro concepto de residencia canina. No podemos evitarlo, adoramos a estas criaturillas. Mr. Robbins es el director de una residencia para perros, de una residencia que se crea para cuando las familias se tienen que ir de viaje y no tienen donde dejarlo. Nathaniel Robbins, encantado de conocerles. ¿Y a quién tenemos aquí? Así que el rey de la casa se llama Othie. Es una residencia a todas luces idílica. Monsieur Melville escoge el género él mismo. Todo ecológico, claro. Pruébelo. Bon apetit. La sauna. Luego por dentro no es tan idílica. Mr. Robbins se revela como un personaje que no es todo lo transparente que parece en un principio. Eso es. Despídete de tu familia. Lo siento, no admitimos personas.